No te preocupes en enseñarles a usar la bandeja sanitaria. Los gatos vienen con instrucciones adentro de ellos. Ellos aprenden solitos. Lo único que tiene que tener cuidado es que la bandeja sanitaria no esté en un lugar alto o tampoco que sea alta. Ojo, si no, ellos no van a entrar. Además, es clave que no esté cerca al comedero, cerca al bebedero, cerca a donde duerme. Eso es clave. A los gatos no les gusta que el baño esté cerca a ellos. Además, no uses arena pues. Usa perlas finas ultra absorbentes, mishka. Son mucho más cómodas, no es puntiagudo, son perlas que son maravillosas. Si tu gato hablara, te diría, no uses más arena. Usa perlas finas ultra absorbentes. Gracias, mishka.